Hola a todos y bienvenidos a un vlog, en este caso extra de la casa de campo y es que, bueno, íbamos a hacer la limpieza extrema, bueno Gabri concretamente porque yo he ayudado mínimamente pero tocaba hacer la limpieza extrema de la piscina para ya empezar la temporada y Gabri estaba muy contento porque tiene un montón de productos nuevos y es que este vlog extra es en colaboración con Beirol y Mercapul y vamos a hacer, básicamente va a ser un vlog en el que vamos a limpiar yo digo vamos, por incluirme, realmente es Gabri el que va a limpiar la piscina porque está, yo creo que es desde que la arreglamos, los que habéis seguido los vlogs de la casa y los habéis seguido desde el principio, desde el día 1, que ya llevamos 111 para cuando veáis esto o llevaremos 110, 111 pues evidentemente hubo un momento en el que estaba peor esta piscina si recordáis cuando le hicimos la limpieza extrema y ha pasado de todo con esta piscina porque hemos hecho cambio de bomba, descubrimos que se había roto el vaso descubrimos que se había rajado, bueno, no se había rajado, estaba rajado ya estaba el vaso fisurado, básicamente vinieron aquí, no sé si os acordáis que contratamos una empresa que bajaron ahí rollo buzos, lo arreglaron sin vaciarla bueno, hemos pasado por muchas fases con esta piscina y de hecho tuvo la fase tremenda de suciedad que estaba ahí cuando te metiste tú con bolsas, ¿te acuerdas, Gabri? a quitar todo... bueno, pero eso es cuando vinimos eso es cuando vinimos y la limpiamos por primera vez entonces me refiero a que hubo una época en que estaba más sucia de lo que estaba ahora pero desde que la limpiamos por primera vez y la hemos estado usando durante dos años yo creo que esta es la vez que más se había manchado bueno, hay que tener en cuenta que no ha empezado la temporada todavía y que ha pasado todo el invierno y que no la hemos vaciado, básicamente y que el Gabri la mantiene llena y le va haciendo un mantenimiento mínimo mínimo y necesario durante todo el invierno pero tocaba limpiarla así que en este vlog pues os vamos a enseñar todo lo que vamos a usar y esencialmente cómo la limpiamos y cómo la dejamos os enseñaremos el antes, el durante porque el antes parecía que estaba muy bien pero el durante nos ofreció una visión más tremenda de lo que era el antes así que bueno, os damos la bienvenida y esperamos que os guste mucho este vlog bueno y vamos a empezar con la limpieza por aquí podéis ver los productos que tenemos son todos de la marca Beirol y pues bueno, ahora os enseñaremos un poco cada cosa lo principal sobre todo son los productos de tratamiento que por cierto deciros que os lo dejaré tanto por aquí en pantalla como en la cajita de información con el código Beicordai tenéis un 10% de descuento os dejaré los enlaces y también tenemos este producto muy interesante que luego lo utilizaremos esto os lo enseñaré luego mejor pero esto es un medidor esto es un medidor para medir todo lo que es el tema del pH y tal que es electrónico pero bueno, luego también tenemos por aquí esto que lo vamos a estrenar hoy también esto es la red para limpiar os voy a enseñar un poco los diferentes productos que tenemos por aquí este sería el Beirol de Salgine Jet que esto sería un algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas esto básicamente nosotros como veis ahora ahora apagaremos lo que es la bomba para que se vea mejor sí que es cierto que tenemos algunas zonas que parece que ha salido como un poco pues eso de alga o de alga o de musgo entonces este creo que sí que lo vamos a necesitar lo vamos a probar por aquí tenemos el Beirol Bordnet que este sería para la limpieza veis que viene en formato spray este sería para la limpieza es un pulverizador para la línea de flotación y del skimmer este definitivamente sí que lo vamos a necesitar luego tenemos el Filter Clean Tab que esto sería, bueno, son tabletas de 200 gramos además aquí pone que están patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro para limpiar y desinfectar el filtro aquí nos dice que aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua luego por aquí tenemos las Beirol Superfloc Plus que estos son floculantes en cartuchos para evitar y eliminar la turbiedad del agua esta sí que sirve, aquí lo veis, para filtros tanto de arena como de vidrio y el efecto es de larga duración gracias a su fórmula especial aquí dice que es también eficaz contra fosfatos e iones metálicos y como podéis ver, otra cosa no pero turbia, Gabriel, agua no la tiene así que estos ahora mismo no sé si nos van a hacer falta pero bueno, también está bien tenerlos la verdad es que ya veis que Gabriel lo tiene todo muy limpio o sea, más allá de que el fondo ahora está suciedal ahora apagaré la bomba para que podáis ver cómo está pero bueno luego tenemos por aquí también el guante que este lo vamos a utilizar para limpiar el borde tenemos también la jarra dosificadora luego por aquí tenemos el Beirol pH Minus que esto es un producto granulado para disminuir valores de pH superiores a 7,4 aquí incluye también la cuchara medidora para una dosificación más precisa este sería un producto para el equilibrio del agua por aquí tenemos el Clorifix que este sería para desinfección es un granulado de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque aquí nos dice que aumenta rápida y eficazmente del contenido del cloro menos residuos gracias también a su especial forma de granulado y luego por aquí tendríamos ya el último que sería el Alka Plus que sería para el equilibrio también del agua estos dos serían tanto el pH Minus como el Alka Plus para el equilibrio del agua este sería para es engranulado también para corregir el pH inestable causado por una alcalinidad baja y aquí nos indica también los valores cosa interesante porque si no eres muy experto pues está bien que te lo indique nos dice un valor TAC inferior a 80 ml por litro y evita la oscilación del pH y aporta equilibrio al agua estos serían los productos que tenemos vamos a estar probándolos también durante todo un año a ver qué tal ahora viene también la temporada dura de piscina y ya veis también el recogehojas de superficie que este es el modelo deluxe vale, viene con un botón pulsador que lo hace mucho más cómodo es compatible con todas con todas las barras telescópicas así que nada, vamos a apagar ya la bomba vale, veis lo que os decía que atrapa impurezas super finas la verdad es que se nota mucho la diferencia de esta red mírate, aquí en contraste lo podéis ver voy a empezar ahora ya con el fondo mírate, pues si os resulta de interés ahora mismo el agua está a 20,9 grados aquí yo creo que podéis ver bien el detalle de cómo está de sucia lo que es la pared incluso por aquí vamos a aplicar el producto de limpieza de la línea de flotación y vamos a, según las instrucciones primero aplicarlo en la zona de flotación y una vez aplicado lo limpiaremos con el... con la manopla por todo el perímetro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno y ahora pasando el limpiafondos Sí que se está enturbiando el agua Al remover toda la porquería que había en el fondo Así que sí que es posible Que podamos utilizar El No sé si era este Sí, la turbiedad Este era el Super Flock Plus Mírate el agua está bastante turbia ahora Porque evidentemente está removiendo toda la porquería Gabri Así que yo creo que nos va a venir bien Porque también recomienda el uso precisamente En la limpieza del inicio de la temporada de la piscina Y mientras Gabri se ve que con el limpiafondos Yo voy a ir ayudándole Un poco Que está sucísimo Mirad como está ahora De turbia el agua Con lo limpita que la tenías Gabri Bueno y va a parar ahora Gabri La bomba con el limpiafondos Y vamos a ver Realmente ahora tampoco es que Él cree que ya está bastante limpio Vamos a darle ahora con el cepillo este Que es más preciso Que el limpiafondos Y así insiste un poco en las paredes Vale pues Gabri está ahora recogiendo el limpiafondos Mírate el agua Está negra O sea aquí lo podéis Bueno negra no verde Está muy sucia Entonces ahora lo que vamos a hacer Indica claramente En las pastillas estas Para poner en el filtro Y quitar la turbiedad del agua Indica claramente que no hay que mezclar con otros productos Entonces vamos a dejarlas Ahora contando la hora que es 12 horas La bomba encendida Vamos a ver cuál es el resultado También después de estas 12 horas Ahora estáis viendo cómo está Pues el agua Evidentemente Ahora está muy revuelta Vamos a poner este producto Vale vamos a poner el Filter clean tap Y mañana ya cuando Veamos qué tal ha quedado Pues mediremos también el pH Con el medidor Cuando hayan pasado ya las 12 horas Que haya estado también la bomba Encendida toda la noche Pasaremos el medidor de pH Y según los resultados que nos dé Pues ya decidimos a ver Qué otros productos aplicamos Vale y bordillo ya limpio Necesita una repasada de pintura Porque hay zonas que además Bueno aquí cuando se rompió el vaso No sé si os acordáis Cuando hicimos la reparación Al comprar la casa Vale entonces ahora Gabri Va a limpiar el filtro Y después ya pondremos el producto Pues venga vamos a poner Las pastillas estas Para limpiar el filtro A ver cómo son Uy si son enormes Vale entonces básicamente Lo metes en el skimmer ¿No? Directamente ¿Has mirado por metros cúbicos? ¿Cuántas necesitas? Si una o dos Una ¿Una? Vale bueno nuestra piscina es enana O sea que Como dijo el que nos arregló la piscina Una charca Madre mía Nuestra charca Que tanta felicidad le ha dado a Gabri Esta charca Gabri Tu charca de la felicidad Ya os enseñamos cómo va Imagino que se notará una diferencia Pero bueno también os digo Que otras veces que hemos hecho La limpieza exhaustiva A veces se ha estado dos días Para aclarearse el agua Muy bien Pues por hoy Terminado Pensaba que sería más traumático esto Porque otras veces Le ha costado más Pero está empezando a clarear Mirad Ya se empieza a ver el fondo Sé con el sol a veces es difícil Pero ahora que se ha puesto el sol Desde luego Más rápido que cuando no le echábamos nada Porque cuando hacíamos esto Y no le echábamos nada Se podía pasar dos días Y no han pasado Que han pasado tres cuartos de hora Sí Media hora Cuarenta minutos Bueno La piscina parece que progresa adecuadamente También Mañana ya por la mañana Os la enseño mejor Pero Ya se va viendo Más claritas Bueno Han pasado ya Las doce horas De hecho Unas trece Más o menos Y os voy a enseñar Ahora está la bomba Parada Porque Bueno pues Como ya habían pasado las horas Que marcaba el producto Pues Gabri La has programado ya ¿No? Para No Ahora esperaré a que Pongamos todo lo demás Vale pues ahora Bueno dentro de un rato Ahora vamos a desayunar primero Miraremos también si necesita Algún otro producto Y según los resultados Que nos dé Y ya Gabri programará La bomba Con la programación Que le ponga Pues no sé Porque yo No lo controlo esto Pero bueno Gabri normalmente Tiene una programación Para que se vaya Limpiando A ciertas horas El resultado Tras doce horas Es este Ahora evidentemente Con la bomba apagada Pues todavía no está Perfecta Perfecta Pero está bastante bien Ya os digo que Tenemos experiencia De dos años Viendo lo que tarda En limpiarse Un agua tan turbia Y ni de coña En una noche Se ponía A este nivel Nos hemos dado cuenta De que hay una parte Del fondo Que no se ha limpiado Del todo bien Así que probablemente Le demos un poco más Con el cepillo Bueno mira A ver Le va a dar ahora mismo Ahora mismo Le está dando Si es que No, si Mira está sucio Mira como se levanta ¿Lo ves? Bueno pues vamos Ahora A encender Probar Poner en marcha El pull tester Electrónico Venía ya con las pilas ¿Eh? Sí Vale Y como veis Vienen también Unas pastillitas Sí Hay como dos de cada ¿No? De este hay uno Y de nosotros dos Le ponemos las pilas Está chulo El cachorro este Aquí sobre todo Lo que dice detrás Es que cuando tengáis Que cambiarle Las baterías Os aseguréis De que esté Completamente seco Es de buena calidad Porque mira Tiene todo esto Para que no se meta el agua Sí Está bastante Como está un poco dentro ¿No? Se nota Que el plástico Es de bastante buena calidad O sea que se nota Hombre se ve recio Esa es Ya está en marcha Perfecta Hay que meterlo Balanceando Y lo sacamos Vale Lo sacamos Vale Cero test Es esta de aquí Sí la de en medio CL No Es cloro pH Esta pH Sí Uy No sé por qué No me la imaginaba De este color Ya Me la imaginaba blanca Tienes que triturarla No con el otro lado Para triturar Sí Tiene un aplastador Salen las barritas Ya está midiendo ¿No? Sí Próximamente 6 segundos ¿Qué tiene que salir Para que esté bien? 7,4 7,4 ¿Y los valores óptimos? ¿Cuáles son? Los valores óptimos son pH Entre 7,0 Y 7,4 Oh Pues lo tienes como Alto ¿No? Hacia arriba O sea como bien hacia arriba Sí pero está dentro De los parámetros Sí, sí Muy bien Muy bien No me lo esperaba ¿No? No ¿Por qué? No sé si sales No te lo esperaba Porque como habíamos puesto La cosa esa Ya O sea Claro Al poner el cartucho ese Yo no sé cómo Eso se iba a comportar el agua Ya Pero está bien 7,4 Muy bien Vale Perfecto Pues muy bien Esta maquinita Muy bien Maravilloso Estás contento Hombre Es que salga el 7,4 Ese ahí Ya además Tienes tus productitos Es que pareces el de Pool Guy Es que Gabriel no os lo ha explicado Pero Gabriel es muy fan De un señor Británico Que se llama The Pool Guy Por si lo queréis buscar Que hace vídeos Limpiando piscinas Pero aparte Hace vídeos también Satisfactorios Como dicen las niñas Que hace ASMR De limpieza de piscinas De limpieza de piscinas Y es muy satisfactorio Y Gabriel es muy fan Y ese hombre Tiene muchos productos Y muchas herramientas Tiene muchas Muchas más Y tú quieres ser como él De hecho tiene El de filtro O sea El de limpieza Que es brutal Sí Sí Luego tiene un palo Que es para quitar el agua Que es brutal también Sí Bueno Pues nada Pues eso Voy a poner el de la turbiedad Y las algas Vale Pues vamos ahora Con esto Este es prevención de algas Este es prevención de algas Para que no salga eso verde Que nos había salido Y este es el de la turbiedad Y el de la turbiedad Que bueno Ahora está un poco turbia No mucho Sí Pero lo bueno es que Esto se puede poner Da igual el que Es como preventivo ¿No? Sí, es preventivo Gabriel lo que me contaba También esta mañana Es que estaba muy contento Porque no se lo esperaba Es la primera vez Que utilizabas un producto De ese tipo El de limpieza de filtros Que te había dejado el filtro O sea Tú esperabas Que el filtro estuviese Fatal de sucio Con toda la suciedad que había Y estaba Sí, después de Claro Como limpiamos todo En realidad es para limpiar el filtro Pero ahí no te dice Que estés limpiando la piscina Entonces nosotros aprovechamos Para limpiar la piscina ¿Qué pasa? Que todo eso era suciedad Que estaba pasando por el filtro Y aparte lo estábamos limpiando Cuando lo he mirado esta mañana Después de las 12 horas El filtro me marcaba En la presión Que estaba dentro De los valores también buenos Eso quiere decir Que no solo ha limpiado la piscina Sino que ha limpiado el filtro Claro, eso está bien Pues Como nunca había usado Este cartucho No sé cómo Sí, porque además Gabriel es súper cuidadoso Con el filtro Y con la bomba en general Porque No sé si os lo hemos explicado Alguna vez Pero es muy complicada La instalación de la bomba Bueno Casi tuvimos que Que romper la piscina Y hacer una Cogí la de vidrio O sea En vez de la de arena Aunque dicen que es Mejor la de arena Porque la de vidrio dura más O sea Cambiar el vidrio Lo tienes que cambiar Mejor te dura 15 o 20 años Es que el problema Es que de la manera En que hicieron El recoveco ese Donde está la bomba Es de muy difícil acceso Que no cabe Esto va justo Y de hecho hay gente Bueno tuvimos la suerte De que Esa persona sí que quiso Venir a hacer el trabajo Pero hay mucha gente Que no quiso Venir a hacer el trabajo Oye Gabriel ¿Eso es una lagartija? O estoy flipando yo Sí A ver aguanta Pero es muy larga Esto es una lagartija De verdad Esto sí es lagartija Lagartija Mira, mira Esto no es un drag Esto Pero esto Parece una iguana Sí, es enorme Yo nunca había visto Con esa Yo tampoco Yo pensaba que era una rama Y la estaba mirando ahora Mientras hablabas Digo ¿Qué es esto? Mira, mira Cómo levanta la cabecilla Gabri Mira qué mona Ay, qué bonita es Este producto Vale ¡Hola! Qué presentación Tan curiosa ¿No? Sí Son como Viene como En unas Como unos algodoncillos ¿No? Sí, sí Es todo como Muy fancy Ya ves Esto es brutal No tenías tú Productos tan buenos ¿Eh, Gabriel? Estás Subiendo de nivel Ya ves Ahora lo que no me queda claro Es si hay que abrir esto o no Pues míralo bien Porque Tiene pinta de que se deshace eso Vale, importante Que nos hemos ido a mirarlo Cuando tengáis alguna duda En la web de Beirol Viene todo bastante bien explicado Pues esto hay que ponerlo así Tal cual Y este es el de la turbiedad ¿No? Sí El floculante Vale, perfecto Pues vamos a ver Qué tal funciona Y hay que ponerlo igual En el En el skimmer Ay, Gabriel Se ha asustado Se ha ido Gabri ha asustado A la lagartija Vale Pues se echa directamente Aquí en el skimmer Y ya está ¿Cuánto tiempo dura esto? Hace que una semana Ah, una semana Perfecto A ti es que encender la bomba, ¿no? ¿O qué? Bueno, primero pondré todo Ah, vale Sí, vamos a poner el anti-algas ahora Y ya luego encendemos la bomba Y que acabe de limpiarse Algecida, líquido, concentrado, no espumante Para prevenir Vale 350 mililitros por cada 10 metros cúbicos Vale, vamos a aprovechar también para estrenar el vaso medidor Madre mía, vaya equipo de cosas te estás haciendo, eh, Gabriel Sí, eh ¿Estás contentado que Todas tus herramientas Tendrías que hacerte como un armarito o algo Con todos tus materiales Sí, eso está bien porque te marca Si es para el pH Ah, o sea que es una jarra medidora Específica para productos de piscina Claro Porque aquí ves pH minus pH plus No vayas Cada vez que me siento en el bordillo, Gabri Temo caerme de cabeza a la piscina De momento esto es lo último que vamos a echar Nos faltaría probar en algún momento Cuando el pH no esté bien Y luego ya cuando tengamos que cambiar el cloro Pues Sí, ya se va poniendo el cloro Eh, como ya empezamos la temporada de piscina Pues lo que vayamos haciendo Ya lo veréis en los blogs de cada domingo De momento esto era el inicio La limpieza más extrema Ah, que es un líquido Yo no sé por qué Me pensaba que eran perlas Fíjate lo que te digo Fantástico lo de la jarra Porque así ya sabes lo que Hostia, qué guay Te está encantando todo esto, eh, Gabri Te sientes el pool guy, eh Estás ahí Me siento piscinero Te encanta, eh Es que disfrutas de cuidando tu piscina, Gabri Hemos agregado ya los productos que Gabri ha considerado que hacían falta Que como os decía, pues han sido todos menos el cloro que aún quedaba y el del pH Porque el pH ha resultado estar bien Así que ahora Gabri enciende la bomba Y a ver que se termine de limpiar A ver, hemos utilizado la algicida Y hemos utilizado el clarificante El de la turbiedad Y el flus-flus de la línea de flotación Sí, pues que no estaba grabando Por eso lo recuerdo yo Vale, y ahora como veis está un pelincito Yo creo que en cámara no se ve Pero está un pelín sucia el agua También os digo que de normal Cuando está la bomba apagada Suele verse así el agua O sea, porque siempre hay alguna Pues un poco de polvillo O alguna florecita Pero bueno, veis Ahora en cuanto que se mueve Ya todo eso no se ve Bueno, mirad Y ahora con la bomba encendida Ha quedado muy bien, eh Realmente ha quedado súper súper bien Gabri está ahora hinchando las pelotas Sí, probaremos también los chorros Pero mirad Está el agua Yo creo que prácticamente excelente Aún la vamos a dejar encendida Bueno, ahora ya está programada O sea que se hará el ciclo Las horas que haya programado Gabri Que creo que se encendía una o dos horas Y lo tiene para que se encienda dos veces al día ¡Uy, Gabri! Casi fallas, eh ¿Te imaginas que lo cuelas en el otro lado? Oye, pues quedan chulas las pelotitas, eh ¿No? A ver, prueba el chorro A ver si va Esto venía de regalito en el pedido Estos venían dos también Así que Uno para cada niña Pero lo va a probar Gabri Vale, funciona Confirmamos que funciona Pero no pierdas agua, Gabri ¡Ah! ¡Gabri! No, pero no saques agua, papi Que está escasa el agua, eh Que caiga adentro Mira cómo se mueven ¡Uh! Piscina está ahora a 21,8 A puntito de caramelo para llegar a los 22 grados Ya está aquí este blog extra en el que hemos hecho toda la limpieza de la piscina Que espero que os haya interesado Y pues bueno, os recuerdo que os dejo además el enlace y el código de descuento Por si queréis el 10% El enlace también os dejo todo por abajo, eh Por si lo queréis mirar De Mercapul De los productos de Beidol Y pues sin más que si os ha gustado Ya sabéis que le podéis dar like Que me ayuda un montón Lo podéis compartir Si creéis que le puede interesar a alguien Y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo Para no perderos ninguno de los contenidos Os recuerdo que me podéis seguir también A través de mi cuenta de Instagram y de TikTok Y sin más que acabáis de pasar un muy feliz día Un besito Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!